Hola que tal mi gente bonita como se encuentran? Espero que estén todos muy bien, les saluda como siempre su amiga Lina y como me ven ya estoy mucho mejor después de que me enferme, ya en estos días ya me hago mi examen y estoy segura que va a salir ya negativa porque me siento muy bien y recuerden que les había dicho que les tenía grabados videos aquí en mi celular, nada más tenía que editarlos pero bueno estaba esperando que llegara el momento donde me sintiera mejor y ahora si comenzar a trabajar y bueno este video les digo, muchos de ustedes me preguntaron que donde compro o querían que les hablara más sobre un compresor que utilicé en un video para pintar un pastel, así es que bueno de esto se va a tratar este video y ahorita se los voy a enseñar y también les voy a dejar los links de donde lo compré en la caja de información para cuando terminen de ver este video pasen a verlo, ¿sale? Bueno chicas comenzando ahora si con el video quiero enseñarles el compresor que yo utilizo para pintar mis pasteles es este, viene aquí con este espacio para poner dos pistolas me gusta mucho porque tiene mucha potencia y con este compresor puedes poner hasta brillitos o una pintura un poquito más que no esté tan líquida por ejemplo cuando compras la pintura que es color dorada o plateada viene con así como con brillitos y viene más gruesa y con este compresor se pueden pintar muy bien los pasteles así es que por ningún motivo lo voy a dejar de usar y se los recomiendo mucho, este lo compré en Amazon les voy a dejar el link en la caja de información por si se interesan en él no recuerdo cuánto me costó, no sé si 80 dólares o algo porque ya tengo más de un año con él pero les digo, se lo recomiendo bastante porque les digo, es muy bueno para cuando van a utilizar las pinturas gruesas este tiene bastante potencia, ¿ok? viene una manguera muy larga y por supuesto que pues se conecta a la luz este es el segundo compresor que yo tengo ahorita ya no les puedo enseñar otro porque lo tiré pero antes había comprado uno chiquitito de una caja cuadrada pero ese no me servía mucho así es que este me ayudó bastante aún me ayuda bastante y por eso les digo, lo voy a seguir conservando vamos a hacer este a un ladito y ahora sí les voy a enseñar el compresor que todos ustedes querían ver o que quieren ver y bueno, viene en esta cajita también les voy a dejar el link de donde lo compré en la caja de información para que lo lleve directo por supuesto en Amazon y así viene, les digo, en esta cajita aquí trae las instrucciones, el manual y miren, trae un set de brochitas esto es pues para limpiar bien aquí donde va la pintura y todo eso viene también con este cable que es para cargarlo nada más que no trae la cajita que va aquí pero podemos utilizar la de nuestros celulares sin ningún problema este lado viene así con esta puntita viene con un gotero por si ustedes quieren poner la pintura aquí y después ponérsela a su pistola también viene con dos botecitos que pueden poner más pintura aquí pues este está más grande que este pero los dos se ponen arriba de la pistola aquí está la pistolita se cambian los tanquecitos miren, nada más le damos vuelta para sacar este y ya pues colocan el más grande si es que van a ocupar mucha pintura para el proyecto que estén haciendo miren, sin ningún problema se quita se pone, igual se cambia el otro este es el tanquecito normal que que viene pues con con estas pistolitas por ejemplo esta también lo trae miren, pero en esta no se quita este es un poquito más grande incluso también puedo usar esta esta pluma en la misma con el otro compresorcito porque trae la misma entrada de esta y esta y miren aquí está también color rosita y aquí viene el tanquecito del aire aquí trae el botón de encendido acá es donde se mete el cable para cargarlo y ya aquí arriba nada más se le pone la pistola esta se le da vueltas vueltecita vueltecita que apriete un poquito y está listo antes de usarlo yo lo cargué una media hora pues porque como estaba no a veces no traen carga entonces les digo lo cargué y ya después lo usé van como tres veces que lo utilizo se me hace muy práctico muy manual entonces por eso se los estoy haciendo el video para recomendárselos si ustedes tienen chance de comprar este tipo de cositas en amazon pues las invito para que lo compren miren nada más le presionan aquí no sé si escuchan ahí está el sonido que está encendido está saliendo airecito de aquí porque está el esto para atrás miren si lo escuchan ya nada más se le pone la pintura aquí arriba aquí las gotitas de pintura como se usa cualquier otro compresor si gusta taparla si no la quieres tapar nuevamente ya la lo prendes que se haya prendido y aquí controlas la pintura cuando quieras que salga y cuando no también acá tiene este esta palanquita que controlas que salga más pintura o menos tiene la misma función la otra lapicera y bueno nada más así les digo de poner la pintura y comenzar a pintar nuestro pastel este si se los digo chicos es algo práctico para pintar pues el pastel el color que ustedes quieran pero si les digo que el compresorcito no tiene tanta potencia sale el aire o más bien la pintura suavecito con aquel compresor la avienta hasta fuerte pero tiene para controlarle los restos que quieres que vente al aire en este no no se le controla eso es un aire suavecito que te digo te pinta el pastel sin ningún problema incluso también se pueden alcanzar a hacer algunas letras pero no tan delgaditas como se pudiera con aquel que se controla más la cantidad de aire que sale o sea es les digo es práctico para lo van a usar pintando un pastel nada más de un solo color así rápido sin mucho detalle si les ayuda bastante les digo y me gusta mucho porque nada más pues lo agarra uno así y ya comienzas a pintar sin tenerlo que estar enchufando en la luz sin tener que estar cargando los cables la manguera y todo eso por eso si se me hizo bastante práctico les digo y no sé si ya vieron algún video en donde lo estuve utilizando si no ahorita les voy a pintar un poquito de una servilleta para que vean la pintura como sale si es que no vieron el video en donde lo he estado utilizando lo voy a calar rápidamente pintando esta servilleta nada más para que vean como como sale la pintura aquí hice poquitita porque normalmente no compro ya las pinturas para estos aerógrafos yo la hago con la pintura de gel que tengo nada más le pongo poquito jugo de limón poquito vodka o hasta con agua funciona muy bien y bueno pues una vez que puse la pintura ahí la tapo lo enciendo y ahora sí vamos a pintar esta servilleta miren están viendo miren este lado pongo hasta mi nombre miren ahí puse hasta mi nombre y ya pintamos toda la servilleta no tiene ni mucho ruido miren muy práctico se agarra muy bien con su mano por ejemplo si fueran hacer un arcoiris vamos a hacer unas líneas que fuera ahí una y luego pudiéramos hacer la otra de otro color otra de otro color otra de otro color si ven si se alcanza a hacer varias cosas si ustedes tienen práctica más pintando entonces si pueden lograr hacer más cosas y miren nuevamente les enseño que sale muy bien la pintura bueno ya se me acabó puse muy poquita ya se acabó vamos a poner un poquito más ahí está y nuevamente está prendido todavía no sé si escuchan miren es súper fácil súper fácil que pintan sus pasteles utilizando este compresorcito nada de ruidoso súper práctico ya se acabó la pintura nuevamente ahí y aquí está miren se los recomiendo mucho les digo si ustedes pintan mucho sus pasteles este es un compresorcito que les va a encantar ahí se apaga y ya sacas el botecito lo lavas bueno si ya no tiene pintura ya no va a salir nada por abajo verdad se lava el botecito se enjuaga la pistola se quita la puedes enjuagar primero por ejemplo yo primero la enjuago así y después ya la conecto nuevamente para que con el agua y el aire que salga pues se termina de salir toda la pintura que tenga aquí adentro verdad se le quitan todas estas partecitas y pues ya muy a gusto lavamos nuestra pistola sin ningún problemita ahí no le tiro ahí está nuevamente y miren como quedaría su pastel bien pintadito y les digo también si quieren poner alguna letra algún arcoiris cambiando de colores queda muy muy bien así es que nuevamente les digo se los recomiendo hay por supuesto en otros colores hay también de otra forma este es un tanquecito más así había otros más delgaditos de aquí pero a mí me gustó este color porque me gusta mucho el color rosa así es que hay variedades yo les voy a dejar el link les digo en la caja de información pero al ustedes clicar el link los voy a llevar directamente a Amazon y ahí mismo como sugerencia les van a salir otro montón de compresorcitos como este si ya ustedes deciden cuál quieren comprar ya como bonus extra chicos para los que no han visto cómo preparo la pintura que es para usarse con estas con estos compresorcitos normalmente viene una pintura especial que es más líquida pero en muchas ocasiones les he dicho yo descubrí esto de hacerla uno mismo porque un día que iba a hacer un pastel no tenía la pintura para usarse aquí entonces dije pues de alguna manera tengo que solucionar este problema así es que con la misma pintura en gel que utilizo para pintar mis betunes nada más le pongo por ejemplo una gotita la cantidad que ustedes quieran hacer una gotita ahí con agua la mayoría de las veces utilizo agua poquita nada más ahí tantita agua y ya le revuelve uno con una cucharita bien bien revuelto porque como es pintura en gel a veces hay pedacitos de gel por ahí entonces nada más si revuelvan muy bien les digo pueden utilizar agua pueden utilizar alcohol vodka o hasta el jugo de limón lo revuelven muy bien que vean que ya no quedó nada de pedacitos de gel ni nada y aquí tienen su pintura que pueden utilizar en esos compresor sin gastar de más porque la pintura que es especial para utilizarse en ellos es mucho más cara que las pinturas en gel entonces de esta manera tú la puedes hacer y así no estás gastando dinero extra en comprar esas pinturas especiales porque como ven o vieron la servilleta ahorita de esta manera también se pueden pintar y usar muy bien estas pinturas en gel para sus compresores así es que si no habían visto ese video les digo de esta manera la preparo por supuesto que del color que ustedes quieran lo pueden hacer este por ejemplo lo puedo guardar en un botecito que tenga libre lo guardo ahí pero si fuera una pintura que lo hicieron con base de vodka o limón esto si se va a evaporar más rápido así es que si quieren que les dure un poquito más en agua de cualquier manera les digo les queda muy bien la pintura como vieron en la servilleta así es que ahí les paso ese tip por si no querían estar gastando en pinturas especiales para su pistola de esta manera ustedes la pueden hacer y mucho más fácil y por supuesto ahorrándonos un buen dinerito así es que como vieron mi gente bonita este video les gustó claro que si estoy segura que si y les va a ser de mucha utilidad así es que bueno si les gustó este video ya saben que me apoyan bastante con su dedito arriba compartiendo mis videos en sus redes sociales y suscribiéndote a mi canal en dado caso no lo has hecho aquí se los dejo y nos vemos en muchos más videos que están por venir cuídense mucho los quiero bye 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 bye